Música 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 Eh, que paso Bueno, vamos a tratar de no morir Che, la primera vez que me toca el mapa así Meh Que lo hayan cambiado, por lo menos está bueno No podía salir yo, esperame Esperame Pero no me dejen Una casa Eh Bien, nos mandó otra vez a 7-7 Claro que sí, perfecto Váyanse todos a la rec... Y tenemos un M22 Siempre está el pelotudo Nunca falta en el equipo un pelotudo ¿Viste? No, no, no Por si acaso, no No, si Se entiende, se entiende Que lindo cañón tiene el MBT Eh Si, pero Hay un problema Que viste con las piezas Jajaja No ¿Cuál? La pala que pega con 152 milímetros Que es la... La hit El dardo del mismo tamaño En todos los tanques Por más que tenga el cañón más grueso Más fino Pega lo mismo, que raro Si Es el mismo dardo O sea, el dardo No cambia la... La... No cambia el... El grosor Sino la... La velocidad Con la velocidad Con lo que hace daño ¿Se animan a cerrar la puerta? Están despertando Luli Opa ¿Nosotros? Pero me da que me voy a tardar Para ir hasta allá boludo Jajaja Se cerró la puerta del baño también Claro No, ya la despertaron Oh oh Paz Uy Ay ya Uy Perdón Nico Puedes querer Fue un cariñito en la cola Che, no sé por qué Pero me lanza que... Lo veo, lo veo, veo uno, veo uno Veo uno Crítico, crítico, crítico No, crítico no Impacto común ¿Leopard? Si, Leopard Ah, pero... Guarda, guarda Guarda Se metió atrás Se metió atrás en la montaña Si, si Pero hay un 906 también boludo No, tranquilo Pero pará, pará Yiiiiiii Si, si Escuchame No, no, no Ya sé Pero hay un Leopard Y un 906 Ehm... Tenemos que quedar flanco también eh Porque... Nunca falta el que viene por ahí Por eso nos venimos por esta orilla Tirate... Tirale el cohetito Que haga Jajaja No, no tengo tiro No, no tengo tiro Es mucho árbol también Oh, que cagado Bueno Bueno, a mi el árbol me sirve para que no me rompa el elorto Che, que no me... Que no me rompa ninguna pieza porque... Solamente puedo reparar el uva nomás eh Que tristeza la mía Tristezas no te impid Hacemos fuego en el bosque si te llegas a quemar Olvidate Che, ehmm... Te hay ñadi Si, olvidate Hay árboles secos y todo Y carne también Estás gordito Eeeh Eeeh Eso fue agresivo eh Eso fue agresivo Jajaja Es post agarra Decí que estás grabando, si no te diría, ¿sabés lo que tengo gordito tambien? Ehhh Ya lo dijiste Gordito es chiquitito Ehhh, pero te gusta igual Vos Jack no hableje Ehhh Ehhh Claro Guarda, guarda, guarda Una enfrente La carece ella Che, escuché tiro por izquierda Por izquierda ¿Por izquierda? Pará, 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 lo vi Izquierda de vista, boludo Lo escuché por izquierda un tiro Está una ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para que le entra con el cohete? 128 ¡Ahhh! ¡Me están queriendo disparar! Que le pego y no le entra el dardo ¡Ah! ¡El que le había pegado el primero! ¡Viene otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tenemos un mouse enfrente! ¡Enfrente nuestro! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Japonés! ¡Japonés! Te pego la plancha con el dardo La plancha y... ¡No! ¡No te le puedo creer, boludo! Me voy a morir Me voy a morir Necesito ayuda ¡Tenemos mouse! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ahhh! Lo tenía atrás ¡Tenemos mouse! ¡Che! ¡Está atrás mío! A 20 metros hay uno Lo voy a buscar el juego ¡No! 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 ¡Sí! Lo voy a buscar Lo veo, lo voy a ver A ver si lo puedo perforar acá ¡Y! ¡Está hecho bosta! ¡Ahhh! ¡Casi me choco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No le hice nada, boludo! Le rompí las ópticas nomás ¡Qué verga! Tiene el torque que está enfrente ¡Ahhh! ¡No! ¡A la mierda! ¡Mani! ¿Qué pasó? Me cruzó hasta delante Lo tenía en la mira ¡Perdón! 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 Lo mataron, lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron Sí, sí, sí Pero estoy tratando de que quede sin velocidad el chabón Listo Te tenés que quedar sin velocidad ahora en nada Dale, 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 dale Listo Sos mío ¡No le pegué! Verga Eh... Por C no veo a nadie Este hijo de puta que me está empezando a tirar La concha de tu hermana Pedazo de soplador de Kena Puto Bueno ¿Dónde vas? Avión de mierda ¿Vos lo conocés? ¡Ponele que no! Ahí, 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 ahí Ah, ahí está Tengo otro más, tengo dos ahora conmigo A ver, eh... Vercat, si me podrías dar una mano La que te tiró de las patas Roca, ¿ves el punto donde estoy yo? Dime No, estoy re lejos de donde estás vos, bolor No, no, no La madre Porque tengo dos ametralladoras acá arriba del p... Al pedo Eh... Y por ahí sí, el diario Toma ¡Aaay! ¡Liil! ¡Nooo! ¡Hijoputa! Rameándome el cornudo Está grabando Si Está grabando Sin duda Perdé cuidado que eso no sale Es un arado, guarda que hay un arado en el aire ¿Un tarado en el aire? Si, es un tarado porque se murió solo Que tarado Que por lo general snipe antes de C Trata de no irte por ese lugar Y vas a ver Pero es la única forma de ir para B Es medio masoquista Listo, pasé, 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 pasé Está, seguís en penitencia, ¿está? Está Y bueno, fijate a ver qué más es limpiar en la cocina y limpiar ¿Cómo para tener esclavo ahora? Jajaja Ah, no, pero lo que pasa es que Piensa una cosa, es que lo haces para hacer en casa Y lo ponés en penitencia al pedo Mejor usarlo Para hacer algo útil Claro, para que la penitencia te haga que hacer algo Obvio Exacto Entonces, le sirvo a vos y le sirvo a él Y si no hay nada, pasé Hacé la tarea Pero ya, no importa Te hago tarea yo Jajaja Claro Bueno, ya tenemos gente en B Probablemente un RU Por lo rápido que llegó el hijo de puta A ver, lo voy a esperar un toque acá El desimpacto Son dos tanques Sí, un antiaéreo y un libiano Bueno, me voy a mandar ya, pues Estoy escuchando algo muy cerca mío, eh Escuchó un motor No estoy loco Bueno, sí estoy loco, pero no tanto Uy, sí, 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 sí Ahí se los marco ¿Dónde? No, 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 no ¿Dónde es ahí, boludo? No me marcaste nada, Nero Sí, el antiaéreo Ah, sí, 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 sí No lo puedo pegar vos Está yendo para atrás suyo, señores ¿Está por el puente? Ahí está Ahí está Para matar Ya lo vi Ah, listo Pero hay otro más ahí, eh Sí, tiene que haber un liviano Ahí arriba hay uno Ah, no, no Ya lo vi, ya lo vi Hay estos árboles de porquería ¿Dónde? 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 Me veo una goma yo, loco Estoy re ciego Está atrás de la piedra Me pareció ver algo recién, pero no... No estoy seguro ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Le pegué, le pegué, pero se me escapó, boludo! ¡Es un RU, es un RU! Sí, pero hay un... Hay un... IS, IS-4 Sí, hay un IS-4 ¿Dónde? ¿Mismo lugar? Sí, ahí es donde pegué yo recién Verga Carajo No le dicen nada vos No le dicen nada vos Nada le dicen vos No, que está de lado el tanque Está...angulado ¡Si! ¡RU, por acá adelante! CIOS P Yoon Ay Me han dejado solo Escuché algo, escuché Tengo uno por acá, tengo uno por acá, eh Hay otro más, hay otro más, hay otro más Dale, te cubre los naikas Va, creo que hay otro más, estoy escuchando un motor y no es el mío Me está dando miedo Sí, había uno Bien, ah, era un BT-5 Igual me podría haber roto el ojete, pero bueno Sí, te hubiera, no Sí, porque si me pegaba y me incendiaba, me moría de carbonizado No tengo extintores, no tengo nada Yo te diría que aguantara hasta que llegara, por lo menos Dale Uh, escuché algo gordo, un IS-3 No, pensé que me había escuchado No lo sentiste No, no lo sentí, por suerte Muerto, muerto, muerto Ay, pero no era el IS-3 Bueno, pero le salvé el culito Por acá, por acá, por acá Por acá no está Lo escuchaste vos también, ¿no? Yo tengo músculo Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi ¿Dónde, dónde? Ah, lo vi Ah, ahí lo mataron justo, boludo Sin artillero Bien, 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 bien Un IS-6 al lado mío, un IS-6 al lado mío ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué es que no lo veo? ¿Dónde, qué no lo veo? Al lado mío, al lado mío A mi derecho Sí, acá, con vos, eh Está acá, está acá Lo escuché, lo escuché, lo escuché Sin torreta, sin torreta, sin torreta Voy, 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 voy No lo veo todavía Te lo dejo a vos, negro, te lo dejo a vos Sería muy hijo de puta si no te lo saco, bro No, 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 no Te voy a volver para atrás, tengo que volver para atrás Me estoy cerrando al mapa Ok, ok Toma hijo de puta Sin recámara, sin recámara A ver, correte, correte, correte Para, para, para Toma Matala, 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 matala Ay, qué siento que me van a matar Bueno, me la juego, me la juego Tiene que reparar el chabón con los british los americanos 7-0 muerto 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 ahí ahí terminamos y te invitamos a negra gracias wey tenemos todos los puntos capturados que paso? si quedo uno solo de ellos sinceramente no se que paso si es raro vamos Lulu veni dale cantate el hijo del salio del IS-6 me parece oh fuck guarda voy a tratar de ir por atras ahi mataron a uno por detrás que hiciste Nico? a mi se me cayo vos? los espero acá muchachos ok eso no es nada ah ya ehhh no se porque pero tengo miedo de que me la den no cañon del ojete nos queda uno no objetivo intracto objetivo intracto ahhh dale que te perforo toma puto toma puto soy el rey de slalom jajaja me da la mierda ya esta mate a 4 listo nos vemos nos vemos Disney no me pidan mas nada la primera vez que me sale la partida bien con esta mierda que no tengo ni las piezas con que estes jugando? con el... no se. el vikers estoyato ahora ahhh ¡no no 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 me va method me va Blizzard a 9 mierda esa me va a phD no te lo puedo creer no te lo puedo creer ¡ay! le mataron ¿boludo? justo me la regale costado maniach me voy con vos eso se pasa por bocom Sí, por bocón, soy un pelotudo Me he quedado con bocón A bien, a bien, a bien, a bien Ah, no, es aliado, un enemigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ven, a mí no fue ¿Dónde fue, hijo de puta? ¡Ataca arriba, ataca arriba! No me da la coacción No le puedo disparar, boludo No, no le pegué nada No, tampoco Pensé que las bombas eran para mí ¡Cuidado, maniak! ¡Gracias! Por eso te miraste como... ¡Claro, como una loca! ¿Puedo perder el celo? ¿Puedo perder el celo? ¿Hasta la nena se asustó, güey? ¡Uy, la asustaste a la nena! No, güey, vos la asustaste No, yo no fui, yo no fui, yo no fui ¡No llores, Lulu! ¡Ah, se pone mal! ¡Ah, es el avión! Hashtag todos somos vivos ¡Ah, es el avión! ¿Y que cuando todos los tontos dictan la mensaje ahora? ¡Claro que sí! Y me voy a sumar, tengo que ser un tonto más, ¿sabes? ¡Ahí está! ¡Eh, mirá que vino! ¡El más gato! Bueno, partida, jaja, easy, ya terminamos, loco ¡Queda uno solo y es un avión! ¡Ja, ja, ja! No digáis nada, no os entendería ¡Esto,ítulo es loco! ¡Alos, Controller火! ¡Shit! ¡Esto es loco! ¡Esto,ítulo es loco!